Voy a compartir mi pantalla y me dicen si pueden verla, ¿sí? ¿Si pueden verla? ¡Sí! Colocamos la fecha del día de hoy. Hoy es 5 de febrero del 2020. 5 de febrero del 2020. Y como título, colocamos escritorio de Windows. Escritorio de Windows. Escritorio de Windows. Alguien que me diga con sus propias palabras, ¿qué es el escritorio de Windows? ¿Alguien que levante su manita? Alguien que levante su manita y me diga qué es el escritorio de Windows. Dime, Sarita. Miss, creo que es el elemento más importante de la computadora. Puede encender y apagar, supongo, de la computadora. Sí. Pero, ¿qué parte? O sea, vamos a ver. Tenemos nuestra computadora, ¿verdad? ¿Cuál es el escritorio? Tenemos nuestra computadora así donde estamos. Ahorita la tenemos en frente de nuestros ojos. ¿Cuál de esas partes de la computadora es el escritorio? Dime, Fabiancito. Más, más. Miss, es el monitor. Exactamente. Es la pantalla. Muy bien, Fabiancito. Bueno, entonces escribamos. Es el elemento más importante. Apagamos micrófono, chicos, por favor. El escritorio es el elemento más importante de Windows. ¿Ya? Bueno. Y se hace visible después de encender la computadora, ¿sí? Cuando nosotros encendemos la computadora, automáticamente nos tira al escritorio de Windows. Que es, como dijo Fabiancito, la pantalla, ¿sí? ¿Todos estamos claros en qué es el escritorio de Windows? Sí, mi. Sí, gracias. Permítame, chicos, es que alguien quiere entrar. Permítame. Pero no puede entrar, no sé por qué. Porque yo ahí les voy a ir trabajando para el conjunto de Windows. ¿Por qué no puedo entrar? Bueno. Liz, ¿puedo volver a subir? ¿Quién habla? Sí. Voy a volver a subir. Para mí, entre los demás, como subtítulo, coloquen descripción de cada elemento del escritorio. Descripción de cada elemento del escritorio. Dime, Isaac. Espera, mi. Espera, mi. Espera, mi. Randy, ¿tú querías hablar? Sí, mis. Mis, este, descripción. Descripción de los elementos. De los, permítame, me voy a regresar porque no. Descripción de cada elemento del escritorio. Ahora sí, dime, Isaac. No te escucho. Mis, ¿cómo había dicho? Descripción. Descripción de cada elemento de Windows. Ya, mis. ¿Ya puedo bajar, chicos? ¿Ya copiaron lo primero que es el escritorio de Windows? Oye, mi. Rapidito, chicos, que es poquito. Recuerda que solo estamos copiando, ¿sí? No estamos dibujando ni nada. Ya, mi. ¿Ya? Listo. Ahora colocamos, número uno, el botón de inicio. Número uno, botón de inicio. Número uno, botón de inicio. Dos puntos. Contiene todos los accesos. Contiene todos los accesos. Perdón. A los programas. A los programas. Y accesorios. Y accesorios. Quiero saber si voy dictando muy rápido o ahí estoy bien. ¿Alguien que me diga? Va muy rápido, mis. Muy rápido. Bueno, voy a dictar más lento, ¿sí? Número uno, el botón de inicio. Dos puntos. Contiene todos los accesos. Contiene todos los accesos. A los programas y accesorios. A los programas y accesorios. Instalados en el computador. Instalados en el computador. ¿Cómo lo dijo Miss? Programas y accesorios instalados en el computador. Luego colocamos. Yo repite, es que no la escuché. Botón de inicio. Contiene todos los accesos a los programas y accesorios instalados en el computador. Sí, pero aquí se puede ver lo que está haciendo. Ya, Miss. Sí, también lo pueden ver. Bueno, número dos. La barra de tareas. Barra de tareas. Dos puntos. Dos puntitos. Se utiliza. Se utiliza. Para. Se utiliza. Para. Desplazarnos. Se utiliza. Para desplazarnos. Se utiliza. Para desplazarnos. Para desplazarnos. Entre las ventanas abiertas. Entre las ventanas abiertas. Y aplicaciones. Y aplicaciones. Voy a volver a repetir. La barra de tareas. Dos puntos. Se utiliza. Para desplazarnos. Para desplazarnos. Entre las ventanas abiertas. Y aplicaciones. Y aplicaciones. Número tres. Colocamos. Los íconos. Número tres. Número tres. Es como así los íconos. Sí. Vamos. Fue el número tres. Colocamos los íconos. Dos puntos. El número uno fue botón de inicio. Sí. Número dos. Barra de tareas. Número tres. Los íconos. Dos puntos. Son pequeños gráficos. Son pequeños gráficos. Que representan aplicaciones. Son pequeños gráficos que representan aplicaciones. Coma. Coma. Archivos. Archivos. U otros componentes. U otros componentes. U otros componentes. Y va un poco más lento. Bueno. Voy a repetir. Los íconos. Dos puntos. Son pequeños gráficos. Son pequeños gráficos. Que representan aplicaciones. Coma. Coma. Archivos. U otros componentes. U otros componentes. Del sistema operativo. u otros componentes del sistema operativo luego colocamos número cuatro ya mí ya terminé los cuatro yo también y bueno ay parís no me dejaba comentarme porque no es bueno en internet como este fin Fíjese que yo estoy en teléfono, pero no puedo ver muy bien, así que me lo puede ir diciendo, por favor. Ya terminaste de copiar lo de los íconos, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora para los demás vamos, número cuatro, fondo de escritorio, dos puntos. Dime. Sí, es que a mí tampoco me dejaba entrar cuando decía que era a las nueve, cuarenta y cinco. Y a mí ya terminé las cuatro. Ah, bueno. Decía que a la hora eran las que empezaba a las cinco, tampoco me dejaba. Qué raro. Lo bueno es que ya están acá. Bueno, les voy a dictar a los demás, los que ya terminamos, esperan un ratito, ¿sí? Más de esto. ¿Cómo? ¿Han hecho otra cosa además de esto? Sí, copiamos anteriormente. ¿Cuál es tu video? Voy a terminar de dictar, ¿sí? Vaya. ¡Yani! Número cuatro, fondo de escritorio, dos puntos. Es un escritorio virtual. Para los que no han copiado, se los dicto. Fondo de escritorio. Es un escritorio virtual. Es un escritorio virtual. Yami. De trabajo. Coma. Es un escritorio virtual. Yami. De trabajo. Se colocan las aplicaciones. Se colocan las aplicaciones. Se colocan las aplicaciones. Dos puntos. Dos puntos. Es un escritorio virtual de trabajo. Coma. Se colocan las aplicaciones que más usamos. Entonces, quiero que veamos juntos. Les voy a ir preguntando y ustedes me dicen cuál de estos dibujos es lo que acabamos de ver. Alguien me dice cuál es la primera que vimos. Pintar. No, no, no. El botón de inicio. Botón de inicio. Se dan cuenta que aquí tenemos esta imagen, ¿verdad? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Miss. Bueno. ¿En dónde? ¿En dónde de nuestro escritorio de Windows está el botón de inicio? ¿En qué parte de esta imagen? Abajo. Abajo, Miss. Voy a bajar. Voy a bajar. Abajo. Hasta acá. Ahí, ¿verdad? Ahí. Ese, Miss. Muy bien. Muy bien. Este se llama botón. Botón de inicio. De inicio. Muy bien. Listo. Muy bien. Muy inteligentes todos. Ahora vamos con el siguiente. ¿Cuál fue el siguiente que vimos? Barra de tareas. La barra de tareas. Miss es la uno. Donde dice el uno. Donde está el uno, Miss. Donde está el uno, Miss. A la izquierda. Donde está el uno. Esos son los íconos. Estos no son. Dos, el dos. Donde está el otro. Donde está el otro. A Miss es abajo. Es el de abajo. Es también. Muy bien. Pongan atención. A la parte del botón de inicio. Muy bien. Este, vean. Lo que va acá. Toda esta barrita que vemos acá se llama. Barra de tarea. Barra de tarea. Sí. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente? Los íconos. Los íconos. ¿Cuál es el que está acá son los íconos? Los de uno, Miss. Los de uno, los de uno. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque son figuras que representan los programas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Exactamente. ¿Y cuál es el último? Cuando descubran el otro. Que es el tres. Es todo esto, ¿verdad? Toda nuestra pantalla, ¿sí? Toda nuestra pantalla. Entonces, pónganme atención. Coloquen ejercicio. 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 Dibujar. 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 Y colorear. Y colorear. Y colorear. Ajá, ¿ví? Colorear. Los cuatro. Los cuatro. Cuatro. Elementos. 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 Del escritorio. 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 Escrí. Listo. A ver, díganme, ¿cuáles son esos cuatro elementos? ¿Quiero escucharlos? Sí. ¿Qué? El papel de inicio. La papel de inicio. Por favor. Muy bien. Muy bien. Lo vamos a dibujar entonces. Como ya sabemos, ¿cuál es cada uno? Lo vamos a dibujar. Quiero verlos a todos dibujando. ¿Será que nos lo puede hacer más chiquito para poder ver, Miss? Por favor. Permíteme. Vamos a ver si puedo hacerlo más pequeñito. ¿Para copiar? Sí, permita. Bueno, mis gracias. Ahí está. ¿Ahora ya lo pueden ver? Sí, mis gracias. Sí, mis gracias. Quiero verlos a todos trabajando entonces, ¿sí? Son cuatro, recuerden. Voy a subir un poquito para la persona que no copió lo primero. Bueno, acá está, vean, escritorio de Windows y colocamos esto, ¿sí? Para la persona que no alcanzó a copiar lo primero. Y disculpe, ahí arribita donde, de los íconos. Sí. Ahí, ¿qué es esto? ¿La primera? ¿Este? No, el otro. ¿Este? No, el de arriba. Este. ¿El de arriba? No, el de arriba, la par de la P. Este. Sí, ese, mis. Ese. Creo que es. ¿Es una computadora con qué? Sí, es una computadora con su CPU. Ah, bueno, mis. ¿Y el de abajo? El de abajo con un mundo. Ah, bueno, mis gracias. El de abajo es un basurero. ¿Por qué? Porque es la papelera de reciclaje. Es cuando nosotros eliminamos algo y nos queda una copia de ello y si lo queremos recuperar, nos vamos a la papelera de reciclaje, ¿sí? Ahí podemos recuperar lo que eliminamos. Dime, María Andrea, ¿tú quieres hablar? Eh, mis, mis, ¿cuál es la barra de tareas? Es este que está aquí, hasta aquí abajo. ¿Ves esta, esta barrita que está hasta abajo? Ajá. Es todo eso. Es donde está la hora, aquí está la hora, vean. La fecha, el volumen. ¿Sí? Dime, Manuel. Mis, ¿cuáles son los íconos ahí? Las imágenes de cada programa, ¿sí? Esto. Ah, gracias. Por ejemplo, la imagen de Google, ¿sí? Te bajan un poco, mis. ¿Por dónde te quedaste, Farid? Es que voy copiando la barra de tareas. Ah, bueno. ¿Ahí? Y mis. Bueno, cualquier duda me levantan su manita, ¿sí? ¿Puedes subir un poco, mis? Va a ser rápido. ¿Qué quieres copiar? Lo. ¿Ahí? Eso. Sí, ahorita va a ser. Quiero verlos a todos trabajando, chicos. Ya, mis, gracias. Bueno, voy a bajar un poquitío para que logren ver la barra de tareas. Ahí estamos. Bueno, vamos. 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 pintarlo como el color como nuestro color porque ya no me acuerdo cuáles son los órdenes no vean se los voy a buscar aquí en internet para que logren ver si para que logren ver los colores entonces los estoy buscando para que logran ver miren los colores son naranja verde azul y amarillo sí naranja azul si quieren vayan señalando de una vez naranja el primero el segundo es verde el tercero es azul y el cuarto amarillo sí mis que en el fondo de trabajo virtual como no colocamos ningún elemento que sea el trabajo virtual como se llamaba el elemento vamos a ver el fondo de escritorio así se llama es el subtítulo el fondo es de escritorio es un escritorio virtual de trabajo el fondo pueden colocarlo de cualquier color si el fondo es todo esto acá quien habla randy no quería decir que si podría un poquito un poquito sí mismo para agrandar la banda de tareas porfa voy a más que usted lo que pasa es de que si se dan cuenta hay varios iconos en la barra de tareas el trabajo verdad porque porque si nosotros imagínense nosotros utilizamos mucho word o utilizamos mucho google se van a transformar como nuestros programas favoritos y se van a ir hasta acá abajo para que sea más fácil buscarlo si por eso es de que las que se van a ir hasta acá y hay que ir hasta acá y quiero ver quién me está preguntando Brian me pregunta si hay que dibujar todo No, solo Lo que nosotros vimos como los elementos del escritorio Mis, hay que copiar también el reloj y el calendario No, eso no, porque esto no está dentro de nuestros elementos Solo lo que los elementos están ¿Sí? ¿Qué me habla? Mis Isaac, solo que ya te has ido a dejar tarea Pues si no terminan esto, cuando terminemos la clase, sí les queda como tarea, ¿sí? Ok, mis Mis, ¿ya terminé de dibujar? ¿Ya? ¿Ya lo colorearon? Yo también, mis Mis, yo voy a terminar de colorear Mis, ya terminé Bueno Mis, ¿cuáles son los círculos? Los que terminaron todo, por favor, apaguen su micrófono y vamos a esperar a los demás, ¿sí? Mis, ¿cuáles son los círculos? Mis, disculpe, ¿cuál es el que está a la par del botón de inicio? ¿Este? Ajá, ¿ese cuál es? Es Google Es Google, bueno Sí, es el ícono de Google Y los íconos son estos, vean ¿Puedes subir, por favor? Voy Gracias Bueno Sí, yo ya voy a ir coloreando Bueno Sí, tengo dos mascotas, Brian Muy bien, los que ya terminaron Vamos a esperar a los demás, ¿sí? ¿Qué te traes de esta? A ver La letra de la tercera y también de mi pantalla es Mis, ¿podría bajar un poco, por favor? Bueno Gracias, Mis Mis, ¿podría hacer un poquito más grande la imagen? ¿Qué quieres ver? Es que quiero ver el El que está a la par del Es que hay uno que No sé Pero no lo puedo Ahí en la barra de tareas Mis ¿Ahí? Sí, Mis Ah, es una hojita con un ray ¿Quita? Mis Mis Sí Mis ¿Cuáles son los Fondos de Fondos de escritura? Fondos de escritorio Es todo lo blanco de acá, ¿eh? Todo lo blanco de la pantalla Ah, bueno, Mis Mis Podría bajar un poco Sí Ahí Gracias Bueno Mis Disculpen A la par de Word ¿Cuál es? ¿Cuál es el otro de Word? A la par de Word Es una plumita Una plumita Bueno, Mis Gracias Pero no sé qué programa es La verdad no sé Pero es una plumita Gracias Fernando No rayemos la pantalla Eh, Randy ¿Tú quieres hablar? Sí, Mis ¿Qué puedo dibujar En fondos de escritura? No Se llama Fondo de escritorio Ahí no se dibuja nada Ahí solamente es la pantalla ¿Sí? No dibujo nada, Mis Entonces Eh, si quieres Solo dibuja Una computadora Así con su pantalla Nada más Y colorea la pantalla Eso solo es la pantalla Eh, María Andrea ¿Tú quieres hablar? Mis Eh Mis Dime Ahí Es verdad Que yo ahorita Escuché que Mis Claudia Estaba Gritando Vamos Ignacio Vamos Ignacio Contestan Primero Sí Creo que le está dando Clases Sí Son chiquitos Es mi crinito Chiquito Sí Son chiquitos Hola Gran Isaac Tienes 20 pececitos Isaac Tiene una granja Sí Isaac Tiene una granja Isa ¿Tú quieres hablar? A Isa No se le escucha El micrófono Entonces ¿Me lo puedes escribir Isa Por favor? Elí ¿Tú quieres hablar? Sí Si puedes subir Voy Ahorita le subo ¿Me dices en dónde? ¿Ahí? Sí Ya terminé Farid ¿Tú me quieres hablar? Bueno Los que ya terminaron Pueden Esperar ahí En su lugarcito ¿Sí? Y los demás Les comento Que tenemos Cinco minutos Para terminar De dibujar Porque se nos va A acabar La clase Muy bien Muy bien Mauricio Muy bien Muy bien Vamos a esperar a los demás Mis ¿En fondos de escritorio ¿En fondos de escritorio Y fondos de escritorio? Y fondos de escritorio Yo dije Yo dije Todos Solo escucho a Alex Botón de inicio Para retar Botón de inicio Sí Cono Botón de inicio Y fondos de escritorio Y fondos de escritorio Y fondos de escritorio Y fondos de escritorio Muy bien Pero como que les comió la lengua el ratoncito ¿Verdad? Porque hay 28 y solo escucho como a 4 ¿En fondos de escritorio? ¿En fondos de escritorio? Botón de inicio Botón de inicio Y fondos de inicio Y fondos de escritorio Y fondos de escritorio Muy bien Isa, tú puedes escribirme O si tienes audio Puedes activar tu micrófono Porque tienes tu manita También Bueno, vamos a esperar a los demás Dime Isa Papá, el micrófono Isa, tengo que pintar Bueno, los que no han coloreado Lo colorean, ¿sí? Esto no me lo tienen que mandar a Messenger ¿Sí? Esto no Porque lo trabajamos en clase ¿Mis? ¿Ya terminamos? Sí, ya terminamos ¿Solo eso? Bueno, mis Vamos a esperar a los demás Quiero saber si todos terminaron O falta alguien Ya terminé, mis Yo creo que ya terminaron todos ¿Ya terminaron todos? Hace rato Sí, ya terminé Solo me falta pintar Bueno, terminen de colorear Tenemos Un minuto y medio Para terminar Mis, una pregunta Dime ¿Por qué hay otro Ema? Ema Hay dos Quiero ver Emanuel Pensa eso Brian ¿Qué palabra dice aquí? No me aparece otro Ema Algo Muy bien Mis, lo que sí hay son dos Elí Sí, hay dos Elí Mis, pero hay un Ema Ah, bien, sí hay un Ema y un Emanuel Elí Prende tu cámara Elí, prende tu cámara Mis, Elí es porque de plano Convistador Utiliza su teléfono Uno para ver y otro para Mis, nos van a mandar tareas No, chicos Hoy no hay tarea ¡Woo! Estos son los dos Bueno, chicos Entonces, esto ha sido todo por la clase del día de hoy Gracias por su atención y que tengan un feliz fin de semana Adiós Gracias Adiós, chicos Adiós 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 Se cuidan Adiós 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 Se cuidan Recuerden que tienen otra clase Sí, mis Bye Adiós Adiós